Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Semana Televisión, al programa Al Ataque. Hace un mes, doctor Patarroyo, cuando el foco de atención del coronavirus estaba en China, doctor Patarroyo tuvo la amabilidad de recibirnos para explicarnos sobre los virus. Estamos hablando con uno de los científicos más importantes del mundo en enfermedades infecciosas. Hoy nos va a explicar lo que sale hasta ahora del coronavirus, nos va a dar una lección magistral para que de manera sencilla lo podamos comprender. Muchísimas gracias por atendernos de nuevo. Gracias, Salud, de nuevo por la invitación y muy agradecido a todos ustedes que siempre nos escuchan. Bueno, realmente el coronavirus ya habló y eso es algo que es muy importante, ya nos dijo qué es. Entre otras cosas, pertenece a una familia, ojo, de virus que se llaman coronavirus, dentro de los cuales uno de ellos es el SARS, que acuérdense que nos introdujo un curvo de miedo hace aproximadamente 11 años, el MERS y aquí está el otro. Ellos son virus que causan problemas fundamentalmente respiratorios, dentro de los cuales, si tenemos aquí el tejido pulmonar sano, miren la infección y el daño que producen a nivel tanto de aquí, de los bronquios y pequeños bronquitos y también del tejido celular. ¿Qué sucede? Una de para atrás, sí, lo que sucede es que ese ha afligido ya a 146 países, produciendo 179 mil casos, ya, y 171 mil casos a hoy, a las 8 de la mañana, y 6 mil 531 muertes. Se han recuperado estos 171 mil, 77 mil individuos. Entonces, como les decía, produce un daño pulmonar fundamentalmente y este es el tipo de daño que va induciendo en las personas, una neumonía que prácticamente destruye el tejido, pero sigue la dinámica de cualquier enfermedad infecciosa. Por eso fue que Salud, muy gentilmente, quiso invitarme de nuevo a su programa, porque esta es la dinámica, crece exponencialmente, pero ojo, aquí hay algo muy importante, luego alcanza una meseta y luego comienza la declinación. Eso sucede cuando no hay medidas, así, protectivas por parte del sistema de salud. Pero si logramos aplanar un poco esa curva, tenemos, entre otras cosas, que la enfermedad va a crecer lentamente y fuera de eso va a retroceder en un tiempo un poquito más largo, pero lo hará. Eso es exactamente, por eso les digo yo que el parásito ya habló, el perdón, el virus ya habló, y ustedes ven aquí cómo fue la dinámica en China, creció exponencialmente, hizo su meseta y ya comenzó a decaer. El resto de países estamos en esta situación y es exactamente eso lo que ha hecho el pánico. Ahora bien, la mayoría de las infecciones... Un momento, perdone, profesor, ¿podemos volver un momento atrás? Sí. ¿Podemos volver un momento atrás? Usted lo que dice es, en China subió de una manera fuerte, como usted dijo, luego se estabilizó y ahora ya empieza a bajar. Descendió. Descinde. Y esa es la dinámica de cualquier enfermedad infecciosa. Entonces, el problema es, cuando sube muy rápido, es que no tengamos capacidad... Exacto. ...dos hospitales, es decir, que saturen el sistema de salud. Exacto. Ese es el problema fundamental. Cuando sube tan rápido y el sistema de salud no tiene manera de controlar los individuos enfermos, entonces obviamente colapsa el sistema de salud. Y eso es lo que va a suceder en todos los demás países. ¿Ya? El 81% de los individuos tienen una infección leve, el cual es como un resfriado. El 14% llegan a tener una especie de neumonía. ¿Ya? El 4% consciente. Esos son los que van a cuidados intensivos. Pero miremos aquí cuál es la tasa de mortalidad. No digo de todo el país, sino de aquellos que están enfermos. Pero un momento, ¿podemos volver atrás un momento? Sí, por favor, dale. Mire, cuando decimos que el 80% es leve, ¿eso significa que se pueden cuidar en su casa? Sí, esa gente que realmente puede estar en su casa. ¿Aislados? Aislados, sí. Obviamente con condiciones higiénicas. Y manteniendo retirados a los contactos, que la mayoría de las veces son los familiares, el papá, el abuelito, los niños, los sobrinos. Pero eso se curan en su casa. Solitos, como digo yo, a pesar del médico. Esto, cuando ya tienes severa, te tienes que llamar por teléfono y te tienen que hospitalizar. Exacto. Y estos críticos son los que están en cuidados intensivos, dentro de los cuales están los muertos. ¿Ya? Y quienes son dentro de todo este panel los que se mueren. La mortalidad entre los que han sido infectados es mayor en los individuos mayores de 60 años. Yo estoy en esta etapa, yo estoy en el 8%. Yo no sé tú en cuál estés, pero yo estoy en esta, aquí. En el 8, de 70 a 79. De manera pues de que en la misma medida en que se van aproximando la gente a los 80 años y más. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune, al igual que lo que pasa con todos los componentes de nuestro organismo, comienza a decrecer con la edad. La masa muscular, los huesos, la estatura, etcétera, etcétera. De manera pues de que eso es algo absolutamente lógico. Muy importante es esto. Miren ustedes, por ejemplo, en los niños prácticamente no hay ningún tipo de mortalidad. Mortalidad, dije. Una cosa, volvamos atrás un momento. Si en los niños casi no hay mortalidad en la gente adulta de los 60 a los 80, es cuando más mortalidad hay. ¿Tiene sentido cerrar los colegios? Realmente no. Lo que pasa es que lo que sucede es que los niños se van siempre al cuidado de los abuelos. Es decir, de los mayores o los padres son mayores o los abuelos. Y entonces ellos sí pueden transmitirles la enfermedad. Pero si los niños no van al colegio, los papás trabajan, quedan al cuidado de los abuelos. Ese es el problema fundamental que hay. Entonces ahí toca hacer una cosa que es la siguiente. La atención primordial debe de ir hacia este grupo, salud. Es decir, hacia la gente como yo, mayores de 60 años de edad. Y obviamente aquí no vamos a... Mire, estos son unas estadísticas fantásticas de China. 44.000 casos confirmados, analizados. Bueno, es que el virus está hablando. Nos está diciendo no solo cómo se transmite, qué característica tiene, sino que también cuál es la dinámica de mortalidad e infectabilidad que tiene. Pero entonces los dirigentes políticos que establecen ese tipo de normas, como por ejemplo, colegios cerrados, ¿de quién se están asesorando? Eso es lo que me gustaría a mí saber. ¿A usted le ha preguntado a alguien? ¿Le ha llamado por teléfono a algún político? No, nunca. Ninguno. Bueno. Ese es el problema de ellos. Ya volvéis y yo, ¿vale? Que de paso nos lo trasladan a nosotros. ¿Bien? Por eso. Ahora mire. ¿Quiénes son los que mueren? Realmente gente que tenga enfermedades cardiovasculares. Hablo de los mayores. Obviamente diabetes y que han sido infectados. Enfermedades respiratorias crónicas. Mire, todos estos son los individuos que llegan a tener un altísimo riesgo del desarrollo de la enfermedad. Una de las cosas que se habla estos días y lo ha dicho Boris Johnson, el primer ministro inglés, que el 80% de la población se va a contagiar, que van a ser millones que se van a contagiar. Yo no sé quién lo asesora, entre otras cosas, porque Inglaterra tiene excelentes científicos. No digo buenos, excelentes. Y unos expertos en enfermedades infecciosas que usted ni se imagina. Pero es que lo que seguro no le han explicado es que el desarrollo de una enfermedad es la resultante de tres componentes. Es la gente que la causa. Que en este caso es... El coronavirus, ¿ya? El componente genético de la persona, ¿ya? Y fuera de eso el medio ambiente. Miremos cada uno de esos componentes. Mire, por ejemplo, el componente genético del virus, del virus. Tiene variantes genéticas. Es decir, ustedes ya saben, y decimos en la calle, mutantes. Tiene otras características. ¿Cuál es su velocidad de reproducción? ¿Es alta? Está rapidísima. Pero eso es una característica genética. Mire, de las cosas buenas que pasó con el coronavirus fue una cosa fundamental. Rápidamente se averigüó el genoma. Es decir, en cuestión de dos semanas ya teníamos identificado el agente causal de esa neumonía que comenzó a aparecer a fines de noviembre en China y que realmente vinieron a publicarse los primeros resultados en los primeros días de diciembre. De manera, pues, de que el asunto es ese. Hay variación antihigénica. Les mostré que son unas familias de virus del SARS, que significa Severe Acute Respiratory Syndrome. Síndrome de enfermedad respiratoria aguda, severa. Entonces, hay variación antihigénica. Pueden mutar, como saben ustedes bien, hacia lo positivo, volverse más agresivo, o hacia lo negativo, que de pronto desaparezca. Por un tiempo, ojo, ninguno de estos microbios desaparece del todo. Velocidad de reproducción, ya lo dijimos, virulencia o patogenicidad. Es que tanto daño puede llegar a causar. ¿Y esta cómo es? Upezium. Este es de los peores que hay, realmente. Ese es el problema. La otra cosa es, miren ustedes, qué cantidad de estos punticos rojos que hay y rosados son las variaciones genéticas. Ese es el problema fundamental para producir vacunas contra ellos. Tienen tal variabilidad genética que es el virus, solo. Este H1N1, 11.635 variantes genéticas. Es decir, que conseguir una vacuna es muy difícil. Casi imposible. Tiene que hacer 11.631 vacunas. Y eso es lo que nosotros hemos venido atacando. Peor el caso del parásito de la malaria, que tiene 200.000 variantes. Entonces, dése cuenta que por eso no se han podido producir más vacunas. Ahora miremos la característica del individuo. Las células que van a infectar tienen características genéticas distintas. Usted tiene, yo por ejemplo, ¿qué grupo sanguíneo es usted? El vulgar. El vulgar, lo mismo que yo, o positivo. Pero resulta que mi mujer es A-negativo. Entonces, cuando le llegue a dar malaria, lo más seguro es que en ella sea severa. ¿Y entonces la coronavirus? Todavía no sabemos cuál. ¿No sabemos todavía? No, todavía no. A ver, ¿a qué velocidad nos estamos reproduciendo? Una generación, un individuo de 25 años. El coronavirus se reproduce cada 24 horas. Entonces, dése cuenta, no va sino a 365 veces más rápido que nosotros. Y fuera de eso, la variación genética del sistema inmune. Ahora miremos aquí. Características del medio ambiente que brinda la oportunidad de que el agente causal y el individuo se encuentren. ¿Cuáles son? Condiciones climáticas, condiciones geográficas, densidad de población y... ¿Sí? Este no se va a contagiar de coronavirus. Seguro que más probablemente que no. Pero una cosa que le quería preguntar, devolvase por favor, a las condiciones climáticas. Dicen que en los sitios de calor hay menos posibilidades de contagiarse. No creo. La verdad, la verdad. No tiene ninguna evidencia científica. ¿Sí? El virus crece perfectamente, 22, 24, 26 grados. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que durante el periodo de invierno nuestro sistema de defensas se recoge un tanto. Entonces, tenemos la posibilidad de recibir infecciones por el sistema respiratorio debido a que el frío del aire hace que baje nuestra temperatura en los pulmones y en nuestro sistema corporal. Y entonces, ahí pueden actuar mejor el virus de la influenza, la tuberculosis, todo lo demás. De manera, pues, de que es esa la razón por la cual está dándose principalmente en China en el periodo de invierno. En Italia, en España, en Europa, están en periodo de invierno. Es que esa es la situación. Ahora, miremos las condiciones geográficas, la densidad de población y la movilidad. Como decíamos, a este es poco probable que le llegue a dar coronavirus. Sí, pero mire, usted, ¿qué piensa? Esto es un transmilenio. Claro, le cuento. Yo no sé cómo vayan a resolver el problema, pero los hacinamientos que se observan en Transmilenio son enormes. Entonces, eso es más o menos como meter todo este paquete que hay aquí en un transmilenio. La posibilidad de transmisión es altísima. Yo, con todo el respeto que tengo por las decisiones de los gobernantes, porque me encanta la actuación del presidente que ha asumido la responsabilidad de eso, realmente lo que diría entre otras cosas es, miren, ¿sabe qué? Vuelvan a si la contaminación ambiental se incremente un tanto en teoría, porque eso es algo que todavía no entiendo, es los principales factores de contaminación ambiental son las industrias, eso es del 51 al 54%, los carros particulares son del 5 al 7%, el resto pueden ser los buses, etcétera, ya, entonces, ¿qué es lo que sucede? Con todo el respeto, sugeriría, entre otras cosas, que vuelvan y activen rápidamente lo que es el transporte en coches individuales o en carros individuales. Es decir, que Transmilenio usted lo cerraría. Yo, a ver, la verdad, la verdad que eso es una decisión dificilísima por una sencilla circunstancia, pues ahí en contra, la gente no iría a trabajar y esto, en esencia, lo que hay que hacer es identificar al individuo enfermo, identificar quiénes son los contactos directos con él, los familiares, los amigos, tener un control sobre ellos y también, como lo hizo la médica que controló, la colombiana que controló el brote de ébola en el África, hacer un control de los, no solamente de los contactos, sino de los contactos de los contactos. Claro, pero hay un problema. Volvámonos a los tres factores, por favor. Es decir, usted dice que es imposible que el 80% de la población, por esos factores que usted ha explicado, que tiene que ser que se junten todos. Todos tienen que confluir. En una persona. Claro, es que imagínese cómo sería, cómo sería donde no fuera así y fuera cierto lo que dice Johnson, en el sentido de que el 80% de los británicos, primero que todo, tienen variaciones genéticas, ellos tienen variaciones genéticas marcadas. Puede que las condiciones ambientales sean las apropiadas, puede que el virus, pero lo que sucede es que esto es un determinante enormemente grande. Dese cuenta, de ser así, Wuhan hubiese tenido de los 11 millones de individuos que vivían allí, hubiese tenido fácilmente 88, 8.8 millones de infectados. No, Wuhan tuvo 80 mil. Sí, con lo cual esa es palabrería de dirigentes que se infectan. Ya, ya, ya. Pasemos entonces. Vamos adelante. ¿Bien? No sabemos qué hacer con el Transmilenio, es una cosa que tendrán que decidir. Pero por lo que dice, no tiene sentido cerrar escuelas y dejar el Transmilenio. Sigamos, por favor. Siguiente. mire esto, el mundo se globalizó, hoy en día los microbios vuelan en lleno, todos, mire, es decir, vuelo desde España o desde Italia aquí, son 12 horas en el aire y no es más. De manera pues de que eso sí hay que hacerlo, ya, establecer no la restricción de dejarlos afuera, sino identificar los individuos que hayan tenido contacto y de estos los contactos de los contactos. Pues es mejor suspender los vuelos, sería suspender los vuelos de Europa unos días. No creo. Bueno, usted no cree. Eso no hace falta. Si no, contacto y contacto. Sigamos porque tenemos ya como... Acuérdense, ahí es que cerrar el círculo epidemiológico en el cual al individuo que está infectado se le limita la movilidad. A los que están con él, su esposa, sus hijos, sus tíos y sus amigos, también se les pide, no se les forza, que lleguen y pues hombre, limiten su movilidad. Y a los que son los amigos de los amigos, eso, así funcionó muy bien para el ébola en el año 2017, en donde lograron controlar la epidemia de ébola de la manera más increíble gracias a eso. Identificación del caso, los contactos y los contactos de los contactos. Sigamos, sigamos más rapidito porque tenemos... Es una manera de aplanar la curva. Porque el problema para la gente, para que lo entiendan, el problema de esto, que se muere menos gente que con otros virus, es que se suba tanto que colapse los sistemas de salud. Aquí está. ¿Cuál es la capacidad de un sistema de salud de controlar eso? Pero espérese de salud. Yo hace 11 años le hice una predicción. Esto se iba a venir y se vino, ¿ya? Pero no quiero imaginarme lo que llegue a suceder cuando esto siendo una enfermedad pulmonar nos causa ese problema cuando llegue a ser una hepatitis o cuando llegue a ser una encefalitis ¿qué vamos a hacer con eso? El problema es ser enormemente... Por eso digo que el problema es que calzatura los sistemas. Sigamos, que ya tenemos poquito tiempo. Ya, vale, andale. Mire, esto es lo que ha venido sucediendo en los últimos termes. Mire, todos ellos, aquí está el H1N1, el ébola, el ébola de nuevo, el SARS y nuevos coronavirus. Desafortunadamente nos han venido acostumbrando a este pánico. Pero aquí, pero el H1 no produjo estos muertos. No, 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 fue el número de infectados. Estos infectados. Correcto. Por eso. Sí, ya, vale. Ahí está. Y estos son los muertos. Y estos son los muertos de aquí y para abajo. Estos infectados son los muertos. Correcto. Entonces, aquí tenemos menos muertos, bueno, pero ya vamos alcanzando al ébola. Claro. Y con muchos más. Entonces, lo que pasa es que son más, con más infectados. Sigamos un momento. Claro. Ajá. Es el número 17. La tuberculosis muere en 3.000, pero la tuberculosis, como no afecta, digamos, o la malaria no afecta a los países ricos, pues no importa tanto. Sigamos, es el número 17. Pero entonces, la solución son las vacunas. Sí, claro, es que mire, encontrar un fármaco que llegue a funcionar contra la variante del coronavirus que está circulando ahora, recuerden, son familias, familias, y son muy parecidos todos entre ellos. Dentro de los coronavirus hay algunos que hace mucho tiempo están circulando dentro de los humanos. Entonces, encontrar un fármaco que funcione contra el que es más patogénico, es decir, aquel, eso es una tarea prácticamente imposible. En cambio, con las vacunas, ustedes cogen la diferencia entre ellos y la fábrica contra ese. ¿Ya? Es decir, que en dos o tres meses podría haber una vacuna que más o menos, más o menos dicen. ¿Dicen? Dicen. Bueno, yo lo que he oído entre otras cosas es que se gastarían, de acuerdo a la organización de la salud, se gastarían de 12 a 18 meses en descubrirla. Y fuera de eso, de comenzar a aplicarla alrededor de dos, tres años, ¿ya para qué? Pues entonces, hay que creerle al doctor para tardar, porque escuchamos estudiar tantas cosas. Usted, última pregunta, ¿qué hace para protegerse usted? Bueno, yo realmente tengo una restricción de movilidad muy marcada, y le he pedido a mi esposa que no salga, ¿ya? También, entre otras cosas, acá, dentro de la gente del instituto, cuando vengo a trabajar, mantenemos una restricción y siempre le pregunto, ¿usted ha encontrado a alguien que tenga tos, fiebre y cosas así, ese estilo? Eso es lo que hago. Y siempre trato de llegar, a que él llega en su moto, yo llego en mi carro, trato de llegar a las seis de la mañana para que no me agarre el pico y placa ambiental, ¿ya? y de esta manera poder tener un control. Pero yo pienso que las medidas gubernamentales que se están adoptando, algunas de ellas son buenísimas. Eso de tener un control, ojo, que no dije cerrar, ¿sí? un control de los aeropuertos para que la gente, ojalá queden todos registrados, para que tan pronto como se aparezca un caso dentro de los que vienen de fuera, que es así como se está contaminando nuestro país y los distintos países, entonces, de este se tenga la información y de los que venían en el avión y que ese individuo, ahí es donde entra la solidaridad nuestra, le reporte al sistema, mire, yo estoy enfermo a coronavirus y fuera de eso, hacer que la familia también quede bajo control y los amigos de la familia con los cuales él haya podido tener contactos con la familia, queden también controlados. Es que esa, es la manera de hacerlo. De eso, de esa manera. Guantes, bueno, eso sí. También. Y saludarnos, eso sí. Claro, mire, yo pienso entre otras cosas que aquello de no darse la mano, pues bueno, está bien, eso es una costumbre antigua de hace como unos 2.500 años, para decir, mire, vea, yo no llevo puñal aquí y el abrazo es, mire, tampoco llevo una espada en la espalda, pero me gusta lo de los orientales que yo la invito a que lo haga, así. Bueno, pues doctor Patarroyo, muchísimas gracias por otra lección, le molestaremos dentro de un tiempo. Gracias a ustedes. Después de escuchar al doctor Patarroyo, que es una persona que nos habla con una claridad tremenda para los que no somos ningún experto en enfermedades infecciosas ni en cuestiones científicas, uno lo que se queda es muy preocupado, porque tiene la sensación de que los gobiernos toman decisiones sin contar con los científicos, sin contar con los expertos, no hay un comité de sabios aconsejando a los gobiernos, porque parece mentira que el primer ministro británico y no es el único, llega a decir que hay 80% de posibilidades de que el 80% de lo británico se contagie de coronavirus. Y el doctor Patarroyo explica que eso es imposible por la serie de factores que se tendría que juntar para que eso sucediera y es casi un imposible, o sin el casi, es un imposible. Entonces, nos gustaría saber qué científicos aconsejan al presidente Duque, a la alcaldesa de Bogotá, a los alcaldes de Medellín, de otras ciudades, es decir, qué científicos les están aconsejando, en qué comité de sabios se están asesorando, con qué comité de sabios se asesoran, de sabios se están asesorando. Nosotros en los próximos días en Semana Televisión vamos a hacer un esfuerzo para acercarles lo más posible todo tipo de informaciones, porque hay muchísima fake news, hay mucho cantamañanas, mucho hablador de paja contando cosas que alarman unas veces que si no utilizan tal medicamento que si ya tenemos el otro, escuchaba en la radio que hay un medicamento que están aplicando porque eso, perdón, un medicamento aquí en Colombia aplicando porque puede frenar el coronavirus, perdón, si eso no existe, por favor. Entonces, pongamos los ojos y los oídos en los científicos a los que saben y ojalá los gobiernos hagan lo mismo. Hasta el próximo día y como digo, les estaremos haciendo programas especiales sobre este virus que se ha paralizado al mundo y que vamos a intentar que no paralice Colombia. y que es lo que nos está Gracias por ver el video.